Yo no te hablaría de dar espectáculos, sino que te hablo de un estilo, de una manera de ver el fútbol, que si mi equipo no la realiza yo no me siento cómodo y no tengo nada que hacer acá. Entonces, creo que no hay mejor premio para mí como entrenador, después cada uno tiene su opinión y es muy respetable, de ver en la cancha lo que trabajás durante la semana, creo que eso para mí es el mejor premio con un equipo. Entonces, me gusta que mi equipo sea rápido, dinámico, juegue rápido, es lo que trabajo y es una satisfacción verlo a los fines de semana. O sea, no cabe duda que América es uno de los grandes equipos de América, eso no cabe duda. Y no cabe duda tampoco que León es un equipo grande. Lo que pasa es que fueron 10 años donde hubo gente que le hizo perder identidad a León. No conozco la historia de esos 10 años, no sé si fueron malos manejos, un mal momento, una mala situación, malos jugadores, no sé cuál fue la historia y tampoco estoy muy interesado. El fútbol es una pasión muy fuerte en México y es uno de los países, México, que la familia aún va al estadio y que se respeta y que se cuida. Yo creo que hay que darle en este aspecto, por lo menos León lo hace así, le damos prioridad al espectáculo, al fútbol, a que la familia venga, que sea una diversión.